Chivo gente, como estan? El dia de hoy les traigo nostalgia, no? Nostalgia y de la buena, con un juegazo, una joyita que nos regalaba Neo Geo en los viejos tiempos. Así es gente, me refiero al Metal Slug o la babosa metálica, como ustedes lo conozcan. Así que vamos allá. Metal Slug o la babosa metálica es un juego de género Shooter y Rundangun, que salió el verano de 1996. Desarrollado principalmente por los dioses CNK, la historia del juego va de la siguiente manera. Cronológicamente hablando, contamos con un juego Metal Slug 1, el 2, el X, el primera misión, el segunda misión, el 3, el 4, el 5, el Advance, el 6, el 3D de la Playstation 2, el Antología, el 7 de la Nintendo DS, el doble X, el Defense y el Attack. Estos dos últimos contando para Android y IOS. Comencemos. Al inicio de la historia de nuestros héroes, comenzamos con Marco, con el cual pasamos por muchas bases enemigas militares, lideradas por el General Morden. En este hermoso juego contamos con seis misiones, con la que cada misión contiene un jefe o boss por vencerlos. ¿Cuáles son? Misión 1. Tetsuyuki. Un barco arrombado en una cascada repleto de soldados, enemigos, armas, bombas, misiles y de todo para derrotarnos. Misión 2. Hire Booster River. Un maldito avión, asesino bombardero. Misión 3. Allen O'Neil, o mejor conocido como el Inmortal. Un verdadero dolor de cabeza para los novatos y un tanto fácil para los veteranos. Después de eso llegamos con el enemigo, el Tani Ho, o el Rey del Valle. Un tanque de artillería pesada. Misión 4. Shoe y Karn. Dos tanques gemelos de una artillería. Misión 5. Aero Nokana. Un tanque blindadísimo, mamadísimo que nos retiene por un momento. Última misión 6. El General Morden en helicóptero armadísimo Haido, el ex transporte oficial de Donald Morden. Y así termina el grandioso Metal Slug 1. Metal Slug 2. En esta segunda entrega iniciamos con nuestros cuatro compañeros, Marco, Tarma, Eri y Fio. Tomando a cualquier personaje como jugable. Pasamos por varios biomas, destruyendo a enemigos únicos. A rebeldes de Arabia Saudita en el desierto. A las momias en el templo maldito. A más rebeldes en las ciudades y trenes gigantescos. A mutantes humanoides que explotan. A más rebeldes y sus amigos aliens aliados. Esto hasta que los traicionan y pretenden dominar el mundo. Los boss o jefe final de cada misión son. Misión 1. Tekesi 2 o Aero Nokana MK2. Es un avión rebelde de gran tamaño repleto de rebeldes y contiene tanques que pueden arrojar a su antojo. Misión 2. Aeshi Nero. Una excavadora vertical, una gran máquina con artillería de misiles y un cañón super potente. Misión 3. Dragón Nosuke. Una máquina gigantesca en forma de cangrejo de gran artillería super pesada que te atacará sin descanso por todo lugar. Misión 4. Tevixie. Un grandísimo tanque que tiene forma de barco mamadísimo que te atacará con sus morteros o con su mega cañón mamadísimo. Misión 5. Host Me. Un submarino gigantesco equipado con rayos láser, eléctricos y demás que te atacarán desde abajo. Última misión 6. Allen O'Neil. Y al derrotarlo se lo come una horca al maldito muriendo. O eso es lo que nos hace creer. Después de este, el jefe final es Dai Magi y Rukename. Primero es la batalla contra Dai Magi. Junto con los rebeldes que se nos unen para terminar con la amenaza alienígena que nos pretende invadir y destruir la tierra. Después de una ardua batalla llega la pelea final contra Rukename, la nave nodriza de los alienígenas, la cual lanza un rayo caótico de láser y a eso aumentale las milinaves con aliens que arroja y estas nos disparan, al igual los rebeldes nos ayudan de vez en cuando, dándonos equipamiento como tanques, láser gun, heavy machine gun, entre otros. Un verdadero reto por probar. En el Metal Snug X versión PlayStation 1, las misiones son casi totalmente iguales al Metal Snug 2, solo que con unas pequeñas diferencias. En ellas, como en el desierto, que aparte de momias hay perros momia, un gran enemigo a vencer. En la segunda misión hay aliens, y de ahí en más, todos los enemigos y jefes finales y misión son iguales, solo que contiene un poco más de dificultad por tener a más enemigos en pantalla. Es más dynamic que el Metal Snug 2 normal. Y por ser una versión para la PlayStation 1, también contiene unos minijuegos muy entretenidos y rango, con Tenkyu Goku, entre otras cosas. No contiene historia diferente, pero sí contiene cosas interesantes y divertidas dignas de jugar, igual se tiene que mencionar por ser parte de la saga. Metal Snug 1, primera misión para la Neo Geo Pocket Color. En este jugazo de dioses de 16 bits, pasamos igual por muchas biomas derrotando la fuerza rebelde y sus bases secretas acuáticas de tierra y subterránea, contando con muchas más misiones que los demás Metal Snug. Este juego contiene relleno, en el que salvamos a Tenkyu y cuenta como misión completa. Los boss o jefe final de las misiones principales son, misión principal 1, helicóptero de combate con artillería poderosa. Misión principal 2, tanque de guerra blindado hasta dos dientes. Misión principal 3, ninja mutante que nos atacará poderosísimamente con sus cuchillos, uno en cada mano. Misión principal 4, avión destructor blindado y de artillería pesada del cual solo escapará de nosotros, no lo destruiremos por completo. Misión principal 5, máquina compactadora con artillería de soldados. Aún con este enemigo a vencer debemos esquivar la banda corrediza que nos recorre hacia atrás y la pinza que nos arroja cubos de hierro comprimidos. Última misión principal 6, varios mini jefes que son todos los anteriores. Todas las máquinas son maniobradas por el general Morden. Nos enfrentamos a una máquina destructora compactadora de nueva cuenta, a un tanque blindadísimo de nueva cuenta a lo que después de esto debemos correr contra el reloj ya que el lugar explotará. Brincamos sobre el dirigible rebelde y nos enfrentamos en la batalla final contra el general Morden en su robot tanque destructor el cual nos atacará con lanzamisiles, lanzagranadas, torretas, embestidas para derrotarlo y que explote y el general Morden caiga al precipicio. Metal Slug segunda misión para la Neo Geo Pocket Color Otra versión de 16 bits. En esta nueva entrega escapamos del dirigible recién explotado del general Morden, el cual escapó y sus subordinados realizan un plan para eliminar algún amigo Tarma. Iniciamos con Tarma pasando por varios biomas y destruyendo a cada enemigo rebelde y alien de cada escenario. Al igual que la entrega anterior tenemos bastante relleno, rescatando a nuestra superior, acompañado retenidos y a más TenQs. Los boss o jefe final son. Misión principal 1. Base gigantesca con un solo cañón destructor. Misión principal 2. Misión principal 2. Misión principal 3. Brazo de pinza y la máquina destructora. Primero peleamos contra la pinza, una pequeña lanza en horizontal con tres puntas de metal puntiagudo. Al vencerlo, el siguiente enemigo es una máquina gigantesca mamadísima que nos dispara en muchas direcciones. Misión principal 4. Tanque de artillería pesada con dos cañones de alto calibre que disparan rayos láser. Misión principal 5. Ninja mutante que nos arrojará cuchillos. Misión principal 6. Máquina destructora que está sostenida del techo. Contiene dos cañones de cada lado para destruirnos. Misión principal 7. Ninja mutante soldado y el general Morden. Iniciamos contra el ninja, el con nos atacará con una ráfaga de tres cuchillos por ataque y se mueve de una manera rapidísima y mamadísima. Al terminar con él, comenzamos la batalla contra el general Morden junto con su robot que él controla. Otro prototipo del robot como se vio en la misión final de Metal Slug, primera misión. Última misión principal 8. Cohete del general Morden, en tres partes. La primera parte destruimos los escapes de los motores de potencia mientras nos llegan soldados rebeldes y salen llamas de los escapes. Segunda etapa destruimos la mitad del cohete con sus rebeldes tripulantes a bordo. Tercera etapa destruimos la parte delantera del cohete y después de eso a la punta que sale del cohete y nos da batalla con sus ataques trompo con púas y un magneto gigante que utiliza como pinza para al final derrotar al general Morden pero con traje de color morado, lo que me hace pensar que no es el verdadero. Y explotamos su base secreta y así termina este maravilloso juego de 16 bits de Metal 2. Una belleza que no necesitaba unos gráficos para entretener y ser hermosos. Bueno gente, aquí termina la primera de tres partes sobre la saga completa de la babosa metálica. Les agradezco inmensamente a la página de Fandom que contiene toda la historia y jefe necesario del Metal Stuck. Agradezco la información ahí proporcionada. Si gustan visítenla, es sumamente grandiosa. Si te gustó el video dale like, suscríbete para más videos y nos vemos hasta la próxima.